Yo quiero felicitar a mi hijo Jean Carlos, que ayer cumplió años estando en Guyana. Tristemente estamos separados, bueno también él está solito allí en Guyana, separado de la mamá, separado de mí, de su abuelo, de su novia, de su familia, porque está en Guyana, como todos saben, en el proceso migratorio este para venir para acá, que se ha demorado, se ha hecho más angustioso, más lento. Pero yo quiero enviarle un, ayer hablamos mucho, yo también la pasé un poco tristón, porque imagínate, pero quiero desearle muchas cosas buenas, es un gran hombre, porque ya cumplió 20 años. Pero para ti sigue siendo un niño. Sigue siendo ese niño, mantiene esa nobleza y esa belleza que no ha perdido de su infancia, sigue siendo ese mismo niño, un beso grande mi amor. ¡Ay, le celebraron el cumpleaños! Como la dicha te sonríe en este día, todos nosotros queremos desearte que seas feliz y que la suerte te sonría, eternamente de esta forma conservarte, mucha felicidad. ¡Cachan, cachan! ¡Eso! ¡Eso, eso, 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 eso! Yo no iba a ponerme así porque ayer yo fui la primera que le dije, disfrútalo, disfrútalo porque además va a ser el único cumpleaños que vas a pasar en Guyana. ¡Deja! Así que a disfrutarlo y él se lo disfrutó, la pasó súper bien, las personas de la casa, las personas que están ahí también de tránsito que vienen para acá, las niñas le hicieron carteles, le cantaron felicidad, las mamás de las niñas hicieron ensalada fría, compraron un cake, hicieron comida, se la pasaron riquísimo, le hicieron una sorpresa súper bonita a Yanka, toda la familia hermosa que está con él en Guyana. Pero eso es lo más importante. ¡Claro! Mira, donde quiera que estés, donde quiera que te tocó, más que todo hay que celebrar la vida. Así mismo. Celebrar la vida, estamos vivos. Y ahí está con nosotros, Yanka. ¡Felicidades! ¡Hola, compañeros! ¡Felicidades! Gracias. Yanka, cuéntame el sorpresón que te dieron ayer toda la familia hermosa con la que tú estás en Guyana. Tremenda sorpresa. Yo no... Bueno, me despertaron con un desayuno. Con un desayuno, cantándome felicidades. Desde el día anterior ya las niñas me habían hecho cartas, carteles. Y como sobre las 4 de la tarde, de repente debajo de donde yo siempre estoy, es una hamaca que me he puesto ahí. Tenían ya una fiesta preparada, un fiestón impresionante. ¡Qué rico, Yanki! ¡Qué rico! Te lo mereces. Y en nombre de la familia, ya ven para acá. En nombre de la familia, pues queremos darle las gracias a las niñas, que ahí están las niñas. Gracias a las mamás de las niñas, a Liz, a Ríder, a la mamá de Liz. Gracias por todo lo lindo que le hicieron pasar ayer a Yanka. Sí. Sí, sí, yo les quiero agradecer mucho. La verdad, estoy muy agradecido con todos ellos. Claro, porque estar tan lejos de nosotros, de tu mamá, de mí, y que allí ustedes han dado ese cumpleaños como si fuera tu familia. Fue espectacular, la pasé en familia. ¡Qué rico, mío! ¡Qué rico, Yanki! ¡Qué rico! Y además, como te dije ayer, a disfrutarlo porque va a ser el único cumpleaños que vamos a hacer en Guyana. A lo mejor algún día vuelves ahí a Guyana. No sé, porque a lo mejor con el tiempo que ya llevas, te enamoras por ahí. No, papi, más nunca, más nunca. Oye, mi amor, te deseo, bueno, ya te lo dije, ya hemos hablado y todo, muchas cosas buenas, pero queríamos hacer este momentico para felicitarte aquí en el programa nuestro, y que Diane también te quería felicitar. Claro, ya, 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 ya lo felicité. Besos, mi vida, besos. Disfruta la vida, mi vida. Oye, disfruta cada momento, no importa dónde estés. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Sí, señor, claro que sí, tienes salud, estás joven, todo está bien, todo está bien. Ya verás. Verás que sí. Besos, mi amor. Y tengamos mucha fe. Besos, los quiero mucho. Que pronto se va a resolver todo lo tuyo y muy pronto nos vamos a estar dando el abrazote y el beso que nos merecemos y vamos a estar juntos todos y vas a jugar mucho con tu hermano que tanta falta le hace a los dos. Se hacen los dos. Claro. Yankee, quiero decirte que hay muchas personas en Facebook y en YouTube enviándote muchísimas, muchísimas felicidades. Gracias a todas las personas. Un besote. Gracias a todas las personas que lo felicitaron. En el post que yo puse también, que fueron muchos. Sí, señor. Y muchos comentarios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. ¿Hablaste con tu abuelo? Yo también que estuve viendo. ¿Hablaste con mi papá? ¿Con tu abuelo? Claro, claro, papi. Todos los días hablamos. Él puso una foto muy bonita. Muy bonito el mensaje que él me puso también. Sí, señor. Muy bonito el mensaje de tu abuelo. Me dio tremendo gusto. Él sabe que lo amo mucho y que lo extraño mucho. Y el de tu mamá también. Mi mamá. También, sí, todos, 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 yo los vi todos. Un besote a todos. Un besote que me pasó un día muy alegre. Por cierto, Yankee está conectada. Besote, Yankee. Besos, Yankee. Saludos. Yankee es la mamá de Giancarlo y de Flavia. Los hijos mayores de Gianmichel. Besitos. Besos. Oye, mi ketchup más bonito. Bueno, chao, Yankee. Chao, mi amor. ¿Se fue? Ya. Chao, papi. Ya. Chao, mi amor. Chao. Ya. Chao. Chao. Chao.